Este día, mediodía de México, ya tarde noche en Beirut, en la capital de Líbano, se dio un lamentable acontecimiento, un lamentable incidente, hasta ahora tiene la etiqueta de incidente, una enorme explosión se registró en la zona del puerto, en la capital, en la capital, comenzó todo como un incendio, así comenzó el asunto como un incendio, en una zona de almacenes del puerto de Beirut, y más tarde, minutos más tarde del incendio que apenas se dirigían los cuerpos de emergencia a tratar de contenerlo, vino una primera explosión, no tan grande, y después una segunda gran explosión en esa zona que dejó, bueno, una estela de daños humanos, lamentablemente, hay personas que perdieron la vida, y también una enorme estela de daños materiales en una extensa zona de la ciudad de Beirut. En este momento le cuento primero qué fue lo que pasó, qué fue lo que se registró, y ahora todas las versiones que hay alrededor de este tema. La explosión, le digo, sacudió varias partes de la capital, en redes sociales se difundieron cualquier cantidad de videos de, pues, gente, de residentes de Beirut, de turistas, de gente que estaba observando desde su casa, desde un restaurante, desde una terraza, observaban lo que estaba sucediendo en principio con el incendio, cuando sobrevino esta enorme explosión que formó una especie de hongo, y fue visible, se apreció de inmediato cómo se extendió una onda expansiva, este, pues, golpe de sonido y de desplazamiento de viento, de aire, que realiza, que se genera después de una explosión de estas magnitudes. Así que la explosión sacudió varias partes de la capital, en redes sociales se difundieron estos videos, que desde el principio, desde que comenzaron a circular, nos comenzaron a dar una idea en el mundo de qué dimensión había sido este muy lamentable incidente. Vamos a ponerlo ahora como incidente, porque no está claro exactamente qué fue lo que pasó. Según la Agencia Nacional de Noticias de Beirut, la fuente de la explosión habría sido, pues, ya le decía, un gran incendio en un almacén de petardos, de pirotecnias en el puerto de Beirut, y después vino la explosión que dejó como saldo hasta el momento, hasta el momento, oficialmente, hasta hace unos minutos. Esta información va a ser muy dinámica. Oficialmente se habían reportado, según la Agencia Reuters, 10 muertos y decenas de heridos. Sin embargo, el número de fallecidos y heridos podría ser evidentemente mucho mayor, debido a que los servicios de emergencia no se dan abasto para atender a los heridos que llegan a los hospitales, que lamentablemente fueron dañados. No perdamos de vista que en Beirut, como prácticamente en todo el mundo, se está lidiando contra la pandemia del COVID-19. Muchos hospitales se encontraban llenos de enfermos, de padecimientos normales, pero también de enfermedades de COVID-19. La onda expansiva que se generó desde la explosión de la zona del puerto se avanzó por un espacio de 7 kilómetros, en un radio de 7 kilómetros, para tener una idea del tamaño del estruendo de la explosión, y eso fue lo que generó enormes daños, porque en el radio de los primeros kilómetros y medio, dos kilómetros, los daños son devastadores, como si hubiera caído una bomba, pero en el resto, en la zona más lejana, la onda expansiva arrasó con vidrios, principalmente ventanales, y esto generó muchas personas lastimadas. Estaban en sus casas, muchos en sus oficinas, en sus comercios, cuando vino la explosión, y la onda expansiva rompió todo. Así que hay muchas personas lastimadas, con objetos, con cristales enterrados en sus cuerpos, en fin. El secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento no hay reporte de mexicanos afectados por la explosión de esta mañana en el puerto de Beirut, en Líbano. Mañana, tiempo de México, en Beirut, en Líbano, ya, le digo, es tarde noche. A partir de la explosión y de las evidencias que han quedado en los videos, pues hay todo tipo de especulaciones. Ya salió a Israel, el gobierno de Israel, para deslindarse de cualquier ataque que se hubiera generado desde su territorio hacia Líbano. Lo mismo Estados Unidos, también ha dicho que descartan cualquier posibilidad de ataque. Sin embargo, y evidentemente, por ser esta una zona de conflicto bélico permanente o muy constante, pues hay la especulación de que pudiera haberse tratado de un atentado o bien de un ataque externo. Hasta el momento, hasta el momento, no hay información y pronunciamiento oficial de parte del gobierno de Líbano, ni tampoco de algún grupo dedicados a estas actividades que se hubiera, pues, adjudicado algún tipo de atentado en la zona de los almacenes donde inicialmente, pues, arrancó este incendio que terminó con esta enorme explosión que ya le acabo de, para quienes nos siguen en redes sociales, de mostrar, hemos dejado en nuestras redes sociales, si nos siguen, hemos dejado, pues, una cadena de videos que se han difundido desde muy temprano y que le han dado la vuelta al mundo. En este momento, lo que se está viviendo en Beirut, pues, es un momento de emergencia. Los hospitales están colapsados porque hay muchas, muchas decenas, si no ya centenares de personas heridas que están pidiendo atención y la infraestructura de los hospitales quedó también muy afectada. Así que es el reporte de lo que está aconteciendo ahora mismo allá en la capital de Líbano, en Beirut. Ha sido una jornada muy triste, muy lamentable. Los testigos han dicho que realmente sintieron que estaban bajo ataque, pero con bajo ataque de una, con una capacidad de fuego enorme. Hay mucho escepticismo de que un almacén de pirotecnia haya generado una explosión de estas dimensiones. Y efectivamente es difícil que, por más pólvora que haya almacenada, pues, pueda haber una onda expansiva como la que hubo allá en Beirut. Por otro lado, hay una versión de que, tratándose esta de una zona de oficinas de gobierno, habría, en principio, explotado o incendiados este almacén de pirotecnia y después haber alcanzado un recinto en el que se tenía almacenado nitrato. Y el nitrato es otra cosa. Es una sustancia química de altísimo poder explosivo. Y, si esto se confirma más adelante, pues, esto podría explicar por qué razón hubo una detonación y una onda expansiva de la explosión del tamaño que hubo en el puerto de Beirut este día. Así que, bueno, pues, es lo que hay en este momento. Hay esa información que está en proceso, que está en desarrollo. Seguramente, en las próximas horas tendremos, y probablemente hasta mañana, tendremos ya datos más cercanos de los daños, de los daños materiales, de las afectaciones, de las causas, de esto que todo apunta es un accidente, un incidente, pero no se descarta, claro, que pudiera tratarse de otra situación. Es el reporte que hay en este momento de Líbano. No hay, en este momento, información nueva y oficial respecto al número de personas muertas. Se hablaba de desaparecidos, claro, en la zona. La onda expansiva fue destructiva. Arrasó con todo a su paso. Y, bueno, lo que se tiene ahora es que la oficina de energía del gobierno de Líbano, que estaba en la zona, quedó completamente destruida. Lo mismo, el gran almacén de granos para Líbano, que también estaba en la zona de puerto, quedó totalmente destruido. Y, por supuesto, el puerto de Líbano está completamente destruido. Es el dato que le tengo hasta el momento de lo que ha sucedido allá, en el Líbano, este día. Líbano al canal. Líbano al canal. Líbano al canal. Líbano al canal. Líbano al canal.